Soy Azucena Galettini y les cuento mi libro Lo único importante en el mundo Es un libro muy trabajado Hasta que yo decidí publicarlo Me tomé el tiempo de decidir que ese fuera el libro Sentir que el libro estaba completo Y que bueno, esto es todo lo que puedo hacer Hasta acá los puedo trabajar Más de esto no Armarlo como libro también es siempre un trabajo Había otros cuentos que yo finalmente saqué Porque bueno, a la totalidad del libro como obra No me funcionaba Por lo menos yo concibo la literatura y el arte en general así Como una cuestión de apelar a lo general A lo que tiene que ver con Trascendente en el sentido de que bueno No tiene que ver necesariamente con una época Con un lugar Por más que es inevitable No creo que nadie que lea este libro No sienta a Buenos Aires Por más que no se dice en ningún momento Que están en Buenos Aires Para mí sí hay como un motor Igual Que une a estos cuentos Que tiene que ver Para mí con Son Un momento de revelación Para mí En cada cuento hay algún tipo de revelación Un instante donde la realidad cambia Porque cambia la manera de mirar la realidad No quiere decir que la realidad en sí cambie Pero que para los personajes es un momento de quiebre Donde hay como una transformación Que en todos estos cuentos Tiene que ver con lo cotidiano Con situaciones que son más bien cotidianas Lo cual no quiere decir que no pueden ser trascendentes Nadie dice que lo cotidiano tiene que ser lo mundano Pero que son instancias de la vida diaria Y que de golpe hay como un Hay un quiebre Donde ya no se puede ver la realidad de la misma manera Hay mayoría de personajes femeninos Por más que Y eso sí lo busqué a la hora de armar el libro De tratar de compensar un poco Que no quedara monocorde Sino también tener cuentos de chicos Que es algo que a mí me gusta mucho Darle lugar a la adolescencia Los momentos de quiebre de la adolescencia Dar otras cosas Pero bueno En cuanto a la presencia femenina Y la importancia de los personajes femeninos Calculo que es con un tipo de visión Con la que yo puedo estar más cercana Por más que me gusta a veces Desprenderme de eso precisamente De decir bueno Vamos a contar no desde donde es más cómodo Sino a ver cómo cuento Desde un adolescente en un viaje de egresados Por ejemplo Creo que sí Que me resulta algo muy conocido Es un lugar que yo puedo pensar muy fácilmente Sí, tal vez por ejemplo El ausente Es un cuento que está más contado desde afuera No tanto desde la interioridad De los personajes Hay un par de cuentos que están contados Un poco más desde distancia Pero la mayoría sí Trabajo más con La cuestión del indirecto libre Son terceras personas que están cercanas A las primeras Que sí Creo que tiene que ver un poco También con el tipo de historia que cuento Donde lo que pasa Pasa por la transformación del personaje Y cómo cambia un punto de vista Y para contar eso Necesito contar desde adentro Porque en lo externo No cambian tantas cosas O parece no cambiar nada Pero lo que cambio es una visión Y para eso necesito meterme En la cabeza del personaje No es buscado Creo que de alguna manera Tiene que ver con El tema de los cuentos Si yo estoy narrando lo cotidiano Como que el lugar típico de lo cotidiano Es la casa Después sí está Algunas cosas exteriores Como en el primer cuento La mujer que va caminando hacia el hospital Lo que ocurre en la calle Pero es muy fuerte también La importancia de ella Despertarse en su casa Y ir al hospital Como dos centros distintos Y también dos espacios cerrados Y contenidos Pero creo que tiene que ver más Con los temas Con esta cuestión de lo cotidiano Y que bueno Para lo cotidiano Necesito el adentro Por ahí más Que el estar afuera Me parece que Es importante tomarse el tiempo Para que las cosas suenen Como se dirían Y no como Uno necesita que el personaje diga Porque necesita que en ese momento Se revele algo O tratar de buscar La voz también de cada personaje Por lo menos mi intento Es que no queden Como que todos los diálogos De todos los cuentos Lo podría decir ese personaje O podría decirle otro Sino Bueno Cuando uno está muy metido Con un personaje Se vuelve una persona real Y una persona real No habla de la misma manera Que otras Y buscar eso Que es trabajo Porque a uno le sale Que todo el mundo Hable como habla uno Pero Que es lo más divertido Para mí Cuando uno finalmente Encuentra La voz de ese personaje Como diría eso Ese personaje Ese personaje Elegí el nombre Por un lado Porque me gusta mucho Ese nombre Me parece Si bien es un título largo Para un libro Siempre me gustó mucho Yo suelo tener dudas Con los Con los títulos Tardo mucho Hasta que encuentro los títulos Con ese cuento No dudé Y con Digamos el título Y cuando armé el libro No dudé Que será El título del libro Creo que ese cuento Da un poco la medida Del libro En el sentido De que es un cuento Armado Casi diría con nada O sea En cuanto a narrativa De lo que está pasando No pasa nada Y sin embargo Pasa todo Y creo que en ese sentido Da medida de Bueno Por dónde pasa para mí Los cuentos De este libro Está lleno de Situaciones cotidianas Y con una sensación De soledad De incomodidad Consigo misma Tiene esta protagonista Muy mínima Pero que a la vez Tiene una pulsión De destrucción importante No constante Y me pareció Que quedaba medida De cómo eran Los otros cuentos También Por más que sean Muy distintos En cuanto a voces En cuanto a tipo De personaje Creo que Era representativo En orden Hoy estás triste Ella levanta la cabeza Mira a la quinesióloga A los ojos Y después A los otros pacientes Sí Le está hablando a ella Trata de sonreír Estoy cansada Nomás Dice La quinesióloga Niega con la cabeza Estás triste Dice Y deja de mirarla Para concentrarse En masajearle el pie Ella siente Como el calor Le sube a la cara Tan evidente es Desde cuando Esa mujer Con la que apenas Intercambiaba un sí Parece que va a llover Puede decirle algo como eso Dormí poco Por eso Dice La quinesióloga El paciente sin mirarla Y bueno ¿Qué le importa Si le cree o no? Trata de concentrarse En los afiches De la pared Son imágenes De cascadas Lagos Montañas Lugares paradisíacos Seguros que elegidos Con cuidado Para ayudar al paciente A relajarse Uno muestra Una playa al atardecer Una playa del Caribe Supone Aunque ella nunca fue al Caribe Trata de imaginarse ahí Está acostada La arena que se va Moldando a su espalda Se escucha al mar Y está segura De que si levantase Y tocara el agua Estaría tibia Todo el mundo dice Que el agua del Caribe Es tibia Corre una brisa suave Fresca Y aunque no puede verlo Porque está con los ojos cerrados Siente en el cuerpo En el calor Que se va del cuerpo Que el sol está bajando No la hace sentirse mejor En ese paraíso al atardecer También le podrían decir Hoy estás triste ¿Qué es lo que se va del cuerpo? 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 ¿Qué es lo que se va del cuerpo?